Bueno, son las 12 menos 20 del mediodía, vamos a charlar en la mañana de hoy con Jorge Yorno. Para quienes no lo conocen, les cuento un poquito, Jorge es contador público y es empresario, es presidente del Foro Argentino de Empresarios y Profesionales del Siglo XXI, es vicepresidente y miembro fundador de la Cámara Argentina Caltuiforniana y actualmente cumple un rol muy importante en el gobierno de la ciudad porque es subsecretario del Consejo de Planeamiento Estratégico. Hola Jorge, ¿cómo andás Maximiliano? Lequi te saluda tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Maxi, cómo están ustedes? Siempre te veo y te escucho. Muchas gracias, gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, al contrario. ¿Cómo te trata la pandemia Jorge? ¿Cómo trabajando me imagino? Sí, por supuesto. La verdad que nosotros en el Consejo de Planeamiento Estratégico hemos logrado transformar todas las actividades individuales, así que se vienen desarrollando todas las actividades que teníamos previstas, pero de manera virtual. Hemos realizado este año 59 reuniones de dimensión con alrededor de 30 o 40 organizaciones de la sociedad civil promedio en cada una de ellas. O sea, no hemos visto interrumpida nuestra actividad, por suerte, que implica pensar el futuro de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese pensar el futuro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo lo ves en relación a todo lo que ha pasado, tal vez a corto plazo, que fue la quita de recursos de la ciudad? Y este repensar la ciudad, me imagino que esos recursos se harán importantes. Son muy importantes para nosotros y para la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hace a la calidad de vida no solo de los 3 millones de habitantes de la ciudad, sino los otros 3 millones y medio que todos los días entran a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires y utilizan los servicios de seguridad, de espacios públicos, de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros bancamos con nuestro propio presupuesto. Realmente la Ciudad de Buenos Aires ha recibido la participación por el traspaso de las incumbencias de justicia y de la Policía Federal a la ciudad, como corresponde y como establece la Constitución Nacional. Ninguna provincia puede recibir una incumbencia sin su correspondiente partida presupuestaria, cosa que lamentablemente ha sido vulnerado por la decisión unilateral que ha tomado el presidente de la Nación. Decisión además que no se toma nunca de manera intempestiva, porque en el caso nuestro la Ciudad de Buenos Aires trabaja con mucha planificación. Todo lo que se ejecuta lleva a veces meses de trabajo para planificarlo y para poder ejecutarlo y llevarlo adelante. Y acá nos han quitado dinero en el día a día. Nosotros estábamos perdiendo alrededor de 100 billones de pesos diarios que venían por el loteo de la coparticipación federal. Esto automáticamente nos interrumpe actividades que están en funcionamiento, que se encuentran en este momento en plena ejecución. Y eso es una barbaridad. Sí, lo que parece ser también como un poco raro es que, en todo caso, si el gobierno cree que esa situación, el gobierno nacional habló, que es correcta, ¿por qué no se hizo pensando en el presupuesto del año que viene? Para que la propia ciudad también pueda rever sus costos y su propio presupuesto del futuro ejercicio, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros vemos, que es más una razón política que una razón lógica económica o de derecho. Por eso es que hemos acudido a la Corte Suprema de Justicia, la decisión de Horacio de protestar en forma firme sobre este tema, de defender los intereses de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de acudir a la Corte tiene como primer objetivo eso. Piensen que no solo estamos reclamando por el dinero que se nos quita, sino también se ha pedido una medida de no innovar para que se frene esta quita que nos están haciendo ahora en forma interpretativa, por lo menos hasta que se decida la cuestión de fondos. Y desde el punto de vista político, vos ves que es difícil, digamos, retornar el diálogo, retornar la credibilidad, muchas veces la confianza, que viste que es lo que se pide para que los inversores vuelvan a la Argentina, bueno, cierto grado de previsibilidad, de normatividad, de certidumbre. ¿Y cómo se hace esto, digamos, entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional cuando pasó esto por un mensaje de WhatsApp? Sí, sí, y unos minutos antes de que se anunciara la decisión. Pero la voluntad en este sentido de Horacio, Horacio es una persona que es dialoguista, nos ha instruido a nosotros a no buscar los elementos de confrontación, sino al contrario, buscar los puentes que puedan unirnos. Nosotros tenemos que trabajar con el gobierno nacional, no se puede evitar, y el diálogo es parte esencial de todo lo que tenemos que llevar adelante. No solo es el tema de la coparticipación, o el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, sino que tenemos muchos otros puntos en común con Nación para Trabajar, como es la política de salud, más en este momento en que estamos ante una pandemia. Y si bien, como bien dijiste vos, vulnera la confianza de esto que podíamos tener entre las dos administraciones, lo que nunca va a contar de nuestra falta es la voluntad de diálogo. Bien. Te pregunto por este pensar la ciudad a un par de años, yo me acuerdo que cuando charlamos hace ya, cuando la RETA empezaba y vos empezabas en tu cargo, se fueron poniendo metas, que uno ve a mediano plazo y ve para atrás, y uno dice, la verdad que se han cumplido cosas que se han hecho relacionados con la movilidad, relacionados con los trenes, con la elevación de los trenes para que exista mayor movilidad en la ciudad, pensar una ciudad a 15, a 20, a 30 años. Contame un poco qué ciudad vos te vislumbras en 10 años, qué ciudad vislumbras, qué área metropolitana ves. Mira, nosotros vemos un área metropolitana pujante, más allá del panorama que tenemos hoy, nosotros vemos lo que significa la concentración del trabajo y la generación de empleo y oportunidades de negocio en las áreas urbanas que se está dando a nivel mundial, también va a llegar a la ciudad de Buenos Aires. Esa es la razón por la cual desde el año pasado estamos trabajando en un plan estratégico de desarrollo económico de innovación social para determinar cuáles son los nuevos nichos de generación de empleo y oportunidades de negocios en el área metropolitana. Por supuesto, que teníamos previsto, a fin del año pasado teníamos ya previstos determinados ejes que significaban planificaciones estratégicas sobre este tema, pero resulta que la pandemia nos obligó a rediscutir, pero a rediscutir en el buen sentido la actividad económica. ¿Por qué razón? Porque la pandemia ha funcionado como un catalizador que aceleró un proceso de digitalización. Hoy, por una cuestión de subsistencia, dentro del problema de la pandemia, la gente se ha adecuado mucho más a la utilización de todos los medios digitales nuevos y esto está modificando el sistema de trabajo. Nosotros, por ejemplo, preveíamos 5 a 7 años para la incorporación del teletrabajo y hemos visto que en meses no más se ha incorporado el teletrabajo en la mayoría de las empresas y, por supuesto, en las administraciones públicas. Este avance es tremendo porque nos obliga a pensar a acelerar todavía mucho más lo que es este proceso que se está dando a nivel mundial. Y además, las nuevas modalidades de comercio minorista, las nuevas modalidades de los servicios de entrega a domicilio, las empresas de logística, el desarrollo de la logística en los centros metropolitanos. Todo esto va a provocar una revolución del trabajo que si realmente, en vez de aislarnos del mundo, nos integramos al mundo, va a generar muchísimo empleo en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso es lo que vemos nosotros. Jorge, en esa revolución del trabajo, que claramente coincido con vos en esta mayor digitalización y en este camino hacia lo que va el mundo, también ha pasado en otros países, sobre todo, por ejemplo, uno lo ve en ciudades como Nueva York, como Madrid, que también se han desalquilado locales comerciales, que se han desalquilado oficinas, que, digamos, las tiendas de ropa justamente pasan a ser en los propios domicilios o pasan a ser oficinas más chicas con menos unidades de metros cuadrados para comercializar, como en grandes shoppings o en grandes avenidas. ¿Cómo ves eso en la ciudad de Buenos Aires? Porque la verdad que la pandemia ha acelerado el de, digamos, ver locales vacíos en grandes avenidas que asustan, ¿no? Yo, digamos, recuerdo el 2001, 2002, y la verdad que cuando uno camina, por ejemplo, por Avenida Córdoba, es parecido a eso, ¿no? Sí, nosotros lo previmos esto, incluso en la ciudad de Buenos Aires se adelantó este tema hace dos años cuando se votó el nuevo código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires, que se rompió con el concepto de zonas específicas para desarrollar determinadas actividades, y se armó una ciudad de uso fúltiple. Vos sabés que hoy en todo el territorio de la ciudad puede haber comercio, puede haber oficinas, puede haber industrias no contaminantes y, por supuesto, viviendas. Esto es para provocar la descentralización de la concentración que se daba en determinados distritos en la ciudad de Buenos Aires, y poder lograr que la mayoría de la gente, alrededor de sus 15 minutos de movilidad, tenga absolutamente todo, su trabajo, su vivienda, su espacio, etcétera. Dentro del centro urbano, uno de los grandes, uno de los grandes generadores de empleo va a ser lo que se llama de energía del ocio, todo lo que significa esparcimiento, y el uso del deporte, la aparición de gimnasios, etcétera. Al nosotros tener nuestro trabajo en cercanía o el teletrabajo, lo que vamos a tener es más tiempo disponible para poder ocupar esas actividades, y eso va a provocar a mediano y largo plazo una reconversión del comercio minorista, una reconversión de la estructura de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, para que veas una gran revolución que nosotros estamos pensando para el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires, y es adaptarlo para las residencias de estudiantes. O sea, establecer medidas que nos permitan que el centro histórico empiece a estar adecuado para los estudiantes que vienen a estudiar a Buenos Aires, del exterior o del interior de nuestro país. Que eso, además, un grupo, un núcleo de gente que gasta mucho y gasta bien. En ese sentido, se está trabajando porque hay muchas áreas como esa que pueden desarrollarse en el centro urbano de Buenos Aires. Bien. Te pregunto por el tema, lo que hemos visto en estos años, inclusive siendo Macri presidente de la Nación, grandes obras para la ciudad de Buenos Aires. Yo decía, como el tema de los viaductos, que la verdad que le han cambiado la cara a la ciudad de Buenos Aires, lo que ha sido el bajo porteño. ¿Se puede planificar esa ciudad con estas grandes obras, no teniendo el signo político nacional afín? Porque, digamos, ahora quedó como muy lejos en el tiempo el denominado RER, ¿no? Los subtes de Buenos Aires, la línea F, que se había empezado a estudiar y se había empezado a hablar de eso. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo creo que no tiene que ver con el color político con que se gobiernen los distritos, sino con la voluntad de los gobernantes que fueron electos para llevar adelante las cosas. Cuando vos encontrás actitudes de intentar nivelar para abajo cómo nos está sucediendo con el tema de seguridad y con esta discusión que tenemos con Nación, por supuesto que no se pueden encarar obras de este tipo en el área metropolitana. Nosotros lo que tendemos es a que prime la cordura y a que se entienda que las cosas que se hacen en la ciudad de Buenos Aires son en beneficio de todos y para que todos estemos mejor. Vos fíjate que la ciudad de Buenos Aires está rodeada de 11 millones de personas que no viven en las mismas condiciones que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, pero esos 11 millones, 3 millones y medio, entran todos los días y sustituyó a la ciudad de Buenos Aires con todos sus beneficios. Entonces es injusto pretender nivelar para abajo. En esto de nivelar para arriba, independiente del color político, creo que es donde tenemos que trabajar todos aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno. Vos fíjate que lo que sucedió con el paseo del Bajo tiene un impacto que poca gente lo ha dimensionado. En la ciudad de Buenos Aires, la única entrada de aire limpio que tiene es la costa del río de la Plata. Exacto. De los otros límites, de la General Paso, el Riachuelo, del otro lado tenemos contaminación, sectores industriales, etc. Y dentro de esa, en esa entrada de aire limpio, lo que teníamos era una gran barrera contaminante de camiones las 24 horas del día circulando por las avenidas para entrar y salir del puerto con una constante contaminación que entraba a la ciudad de Buenos Aires empujada por los vientos del río. Bueno, con la instauración del paseo del Bajo, lo que se logró es mejorar la calidad de vida de todo el microcentro porteño, la calidad del aire de todo el microcentro porteño. Y esto está medido. O sea que el impacto no es solamente de realizar una gran obra por la infraestructura y la comodidad que no significa sino ganar calidad de vida en todos los sentidos. Bien. Jorge, quiero aprovechar estos minutos también para charlar con vos temas trascendentes, qué es lo que nos está pasando en el medio de esta pandemia. Hemos hablado muchísimas oportunidades con vos, temas interesantes de reflexión de la globalización, hacia dónde iba el mundo, hacia un gobierno mucho más unificado en cuanto a tomas de decisiones. Y me gustaría preguntarte cómo ves el rol que han tenido ciertas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud en el manejo de esta pandemia que muchos han criticado, ¿no? Sí, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud siempre se han manejado en función de intereses o de intereses de bienestar de la población. Sí es cierto que son organismos que tienen su composición, arrancaron después de la Segunda Guerra Mundial a mitad del siglo pasado y se fueron consolidando y en cierta medida todavía no se han actualizado y no han logrado la dinámica que necesita la sociedad actual. Yo creo que esos organismos internacionales están en un proceso de actualización de su forma de organización. Pero esto tiene que ver también con el cambio que tiene que darse en los países. O sea, los propios países tienen que darse las nuevas estructuras para que después se reflejen en los organismos que están por encima de ellos que son los organismos internacionales. Las Naciones Unidas, todos los organismos que hoy representan los derechos de los países. Pensemos que se está avanzando muy fuerte en un sistema de justicia mundial, el Tribunal de la Haya está funcionando muy bien. Tenemos muchos organismos que están surgiendo y que están teniendo representatividad. Y después hay otra cosa que está impactando sobre esto que es el tema de la verbalización de las comunicaciones. El hecho de que estemos las 24 horas en línea y que nos enteremos en el mismo momento de que están sucediendo las cosas en el otro rincón del planeta y nosotros podamos reaccionar en consecuencia, obliga a que las organizaciones que nos representen trabajen en ese mismo sentido. Ahí es donde digo que falta todavía esa actualización para que sean realmente dinámicas y estén a la altura de nuestros requerimientos. Jorge, como siempre, gracias por atender a mi programa y a Radio Sónica. Cuando te convocamos, sabes del respeto que tengo por tu trabajo. Y bueno, espero que al finalizar todo esto podamos reencontrarnos. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Maxi. Igualmente, un gran saludo para vos y para tu producción. Excelente tu programa. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Jorge Yorno, les cuento a todos ustedes que es subsecretario de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre digo, inmensamente agradecido a los funcionarios nacionales de las provincias, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que nos atienden y nos dan una visión de futuro del país y de la ciudad. Gracias.